Feliz Navidad Soy Nery Serrato, alcalde de Teufasenti, el paraíso, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras Amón. Queridos alcaldes y alcaldesas, corporaciones municipales, pueblo hondureño, en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, extiendo mi saludo fraterno. A todos los gobiernos locales, a trabajar intensamente para que en el 2015 tengamos una vida mejor para los hondureños y hondureñas. Con solidaridad, con inclusión social. Feliz Navidad y próspero año 2015. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. La Asociación de Municipios de Honduras presenta Municipios Bellos de Honduras, el espacio de promoción de los municipios de nuestro país. Me encuentro en la colonia Matamoros, donde están ubicadas las instalaciones de nuestra Asociación de Municipios de Honduras Amón. La invito a conocerla a continuación. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la Asociación de Municipios de Honduras Amón. Solidaria, transparente y efectiva, así es la Asociación de Municipios de Honduras Amón. Una institución de sólido prestigio a nivel nacional e internacional. La Amón surge por acuerdo de la Secretaría de Gobernación y Justicia, ahora Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, por resolución 16 del 11 de abril de 1962. El actual presidente es el alcalde del municipio de Teupacenti, Departamento del Paraíso. Es doctor en especialidad en pediatría. Nos referimos a Nery Conrado Cerrato Ramírez. Es una institución que valoramos muchísimo, es un gremio donde nos aglutina a todos los municipios de Honduras, sus gobiernos locales, estamos aquí representados a través de una junta directiva y me toca presidir. Es un, digamos, para mí es un cargo que la junta directiva me ha confiado. La Amón está integrada por 298 alcaldes, de los cuales 19 son alcaldesas. Sin embargo, consta de una junta directiva, la cual es cambiada cada dos años, al igual que el presidente, en reunión de asamblea general mediante el voto de sus agremiados. La junta directiva está conformada por 34 integrantes, 21 miembros propietarios y 13 suplentes así, un presidente, tres vicepresidentes, un secretario general, dos secretarios adjuntos, un fiscal, 13 vocales propietarios y 13 vocales suplentes. Es sumamente importante el tener una asociación de municipios debidamente consolidada, clara en sus objetivos, en sus metas, en sus propósitos y sobre todo tenerla sensibilizada ante la demanda de la sociedad. Y también es un brazo de apoyo sumamente importante para la gobernabilidad del país, para el fortalecimiento de la democracia, para transparencia, para gestión por resultados. O sea, la Amón es una institución realmente que si la seguimos potenciando y dándole la beligerancia que deben tener de todos los gobiernos y todo lo que es la sociedad hondureña, creemos y estamos claros de que es la mejor forma para llevar el desarrollo al país. Para mí la asociación de municipios significa un gremio tan importante en nuestro país, en el cual estamos aglutinados todos los 298 municipios, donde tenemos muy clara nuestra visión, buscar, estamos buscando un mismo interés, que es el desarrollo de nuestras comunidades. Y creo que para mí el gremio nos hemos compactado tanto como tanto directivas como autoridades locales, porque ahí no hay distinto de colores, ahí todos estamos bajo una misma misión, sobre una misma visión también, que es desarrollar a nuestros pueblos de la mano. Y que realmente buscamos los mismos intereses, que nuestras transferencias y nuestros proyectos lleguen a todos los 298 del país, en el cual pues considero que nuestra directiva está muy comprometida. Los agremiados se sienten respaldados por la institución que nos representa. Bueno, como mujer me siento satisfecha de formar parte de este gran grupo de equipo del desarrollo y el progreso de nuestra querida Honduras. ¿Qué beneficios ha tenido usted siendo parte de la asociación de municipios de Honduras? Bueno, muchísimos apoyo técnico, orientaciones, fortalecimiento al municipio, sobre todo a la unidad técnica municipal. Y la MON me ha fortalecido enormemente también en asesoría y ahí estamos, pues trabajando. Es una asociación, una directiva que sin ella, pues los alcaldes también no podríamos caminar. La visión de AMON es ser una institución con identidad gremial, líder y beligerante, con capacidad de gestión, impulsando la autonomía, la modernización y la descentralización hacia los municipios. En ese sentido, para que exista descentralización, tiene que haber voluntad política, según lo asegura el director ejecutivo de AMON, abogado Guadalupe López, quien tiene una amplia experiencia en el municipalismo y fue alcalde del municipio de Villanueva Cortés durante dos periodos. La descentralización no es un entendimiento técnico, sino que es un entendimiento político. Entre los actores fundamentales, el gobierno local y el gobierno nacional, se ponen de acuerdo sobre qué cosas se pueden descentralizar a los municipios, qué responsabilidad les puede dar a ellos y qué recursos se les van a entregar para la atención y sobre todo los conocimientos y las decisiones, porque no dejo de trasladar recursos y competencias, sino el conocimiento y las decisiones para que ellos al final tengan la titularidad de todas las competencias. La nueva estructura orgánica de AMON consta de cuatro gerencias, cinco departamentos y 16 unidades. Comenzaremos hablando de la gerencia de planificación, seguimiento y evaluación, de la cual depende la unidad técnica administrativa UTA y la unidad de seguimiento a la inversión, transparencia y gestión pública local. El empuje que ha tenido la AMON se ha derivado especialmente de esa planificación que desde el 2007 ha tomado bastante fuerza, con la creación también de una estructura orgánica muy bien organizada. La planificación de la AMON está sumamente integrada o íntimamente integrada con el presupuesto anual. Todos los años se elabora un plan operativo que refleja todos sus planes totalmente integrados con sus presupuestos y luego cada una de las gerencias tiene una relativa autonomía para desarrollar todas las actividades que ha programado durante el año. La AMON también cuenta con un departamento legal, una unidad de atención al agremiado y un asistente técnico de la presidencia. Trabajar al lado del doctor Nery y Conrado Serrato, presidente de AMON, y alcalde Teupacenti es algo que, bueno, no me lo había imaginado, pero es una experiencia súper buena porque sabemos el nivel de exigencia de él, sabemos de la capacidad que él tiene y eso sobre todo también nos hace que nosotros nos comprometamos a trabajar cada día más para fortalecer la institución y así mismo salir adelante y llevar lo mejor que se pueda como organización para los 298 municipios que son los por los cuales nosotros nos debemos. Y en la última modificación a la estructura de AMON se creó un consejo directivo de la carrera administrativa municipal, de la cual dependerá la Secretaría Técnica de la Carrera Administrativa Municipal, CEDCAN, que tendrá las funciones establecidas por la Ley de la Carrera Administrativa Municipal o Ley CAN y las establecidas por el Pacto Municipal por una Vida Mejor. La AMON también cuenta con una misión. En ese sentido somos una asociación de municipios de carácter nacional, civil, de interés público, sin fines de lucro, no partidista, que existe para representar los intereses de sus agremiados y contribuir a fortalecer las capacidades municipales que promuevan el desarrollo integral de los municipios, con equidad, subsidiariedad, solidaridad y transparencia. Esta misión será cumplida con el aporte de cada uno de sus agremiados y empleados. En ese sentido, visitamos a la Gerencia de Incidencia Política, la cual su principal función es estar alerta de las leyes, decretos, reformas que puedan afectar o beneficiar la autonomía municipal. Hemos estado trabajando en función de reformar algunos decretos que han venido afectando la Ley de Municipalidades, como es la Ley de Telecomunicaciones, o sea, el Decreto 55.012 de la Ley del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones, el Decreto 138.013 de la Ley de Energía Renovable y otros que estamos trabajando en función de que en la próxima legislatura nuestro Congreso pueda hacer reformas a la misma. Y en ese sentido, y en estos temas, ¿se ha logrado hacer incidencia política? Sí, definitivamente. Lo hemos hecho con el apoyo de cada uno de los alcaldes, miembros de la incidencia política, con el señor director ejecutivo que ha estado ahí día a día con nosotros, el doctor Nery, con esa vasta experiencia que tiene en la proyección legislativa, nos ha apoyado mucho. Y ahí vamos, seguimos adelante. De esta gerencia depende la unidad de estrategias y propuestas. Ahora visitamos la Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal. Y es que estos dos temas son claves para la institución y sus 298 agremiados. Uno de los logros del año 2014 es haber entregado y acordado con la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernabilidad y Descentralización, el anteproyecto de la Ley de Descentralización y ya fue entregado a esta Secretaría de Estado. En el 2015 esperamos que sea aprobada la ley y puesta en vigencia. Y lo que implica es una coordinación estrecha con Secretarías de Estado para hacer efectivo ya el proceso de centralización desde el gobierno central hacia los municipios. De esta gerencia dependen tres departamentos, el de Desarrollo Económico, Social y Ambiente. Bueno, en materia de desarrollo económico, pues por supuesto, trabajar en alguna simplificación de procesos administrativos a nivel local. Vamos a estar trabajando con las municipalidades en estos temas. En materia de educación, también apoyar a las municipalidades en algunas áreas que ellos están demandando. En temas ambientales, vamos a entrar fuerte con el tema de protección forestal, como miembros también de todo este Consejo Nacional de Protección Forestal, implementando algunas medidas que ya están establecidas en el convenio con el Instituto de Conservación. Por supuesto, vamos a darle seguimiento a algunos temas como licenzamiento ambiental descentralizado, políticas ambientales. Así que vamos a estar trabajando en algunas demandas ya propias de las municipalidades y por supuesto, estas demandas institucionales. De este departamento depende la Unidad de Desarrollo Social. Después de junio, cuando se declara la emergencia humanitaria en lo que es el tema de migración infantil, el tema de la reinserción del niño migrante retornado, ¿verdad? Donde también se atribuyó a esta unidad y a este departamento poder manejar este tema en concordancia también bajo una alianza establecida con el PNUD y el clúster de recuperación temprana, ¿verdad? Otros temas también fueron los temas de prevención de violencia que se manejaron con la red AMUPRED, con el programa Dilesía La Vida. La Unidad de Gestión Ambiental y la Unidad de Desarrollo Económico Local. Como AMON estamos convencidos que el desarrollo se hace a través del municipio, ¿verdad? En la comunidad, pues así trascendental fue la presentación de la Política de Desarrollo Económico Local que se realizó a través de una mesa interinstitucional, ¿verdad? Esa política fue entregada a lo que es el ministro de la Secretaría de Derechos Humanos. Por otra parte, está el Departamento de Descentralización y Modernización de la Gestión Pública Local. Ok, como Departamento de Descentralización tenemos a cargo lo que es apoyar a todos los gobiernos locales en lo que respecta a la formulación del proceso de descentralización, entendiendo esto como el traspaso o el traslado de competencias desde el gobierno central a los municipios. De este departamento dependen tres unidades, la de descentralización, la de ordenamiento territorial y la de fortalecimiento de los gobiernos locales y mancomunidades. Bueno, básicamente atender las demandas, ¿verdad? De nuestros gremiados, de los alcaldes, de los técnicos y en especial pues también de los coordinadores de las mancomunidades quienes son los que gestionan y ejecutan proyectos a nivel local, ¿verdad? Ya sea pues con fondos de la cooperación o también fondos nacionales. Entonces nosotros aquí desde la unidad, de aquí desde la MON, pues les apoyamos en lo que es la asistencia técnica, capacitaciones, foros, intercambios de experiencias y buenas prácticas para que puedan ser replicadas en los municipios. Y el Departamento de Reciente Creación, que también depende de la Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal, es el Departamento de Formulación y Gestión de Proyectos. Por otra parte, la finanza de la Asociación de Municipios es bien administrada y ese es específicamente el rol de la Gerencia Financiera. El tema de transparencia para nosotros es sumamente vital, porque al convertirnos nosotros en la sombría que ampara a todos los municipios del país, es natural que también nosotros querramos montar un precedente, ¿verdad? A la luz pública, de la forma transparente en que se maneja nuestra institución, para que esto sea como un efecto cascada en todos los municipios. Como disciplina administrativa, nosotros siempre practicamos una auditoría anual que es de carácter privado y cada cuatro años, aún sin someternos al sistema de gobierno y todo, porque no somos gobierno, sin embargo somos uno de los grandes aliados del gobierno, solicitamos al Tribunal Superior de Cuenta que nos audite por periodos de cada cuatro años, ratificando así el buen manejo de nuestro fondo. De esta gerencia dependen cuatro unidades, nos referimos a la de contabilidad, la unidad de sistemas e informática, la de servicios generales y la de recursos humanos. La institución casi siempre se hace de personal de recursos humanos de primer orden, lógicamente eso involucra un proceso de selección, ¿verdad?, que está pegado a un manual de procedimientos, ¿verdad?, que es el manual de puestos y salarios de la institución, a donde por méritos, tanto académicos como profesionales y todo, se califica el personal que ingresa a la institución. La MON es una institución donde se cuenta con un ambiente laboral armonioso y agradable para cada uno de sus empleados, desde los miembros de la junta directiva, gerentes, jefes, hasta los de trabajo dignos como los motoristas, guardias de seguridad y personal de aseo. El principal logro para mí es ser parte de esta institución, definitivamente me gusta mucho, hay mucho dinamismo, hay mucho compañerismo y sobre todo que la gente está en lo que está trabajando totalmente día a día. Tengo de trabajar ya cerca de 12 años, se trabaja en la asociación de municipios de Honduras, he visto muchos cambios en lo que hay en la asociación de municipios de Honduras y ha sido bonito, ha sido una buena experiencia, el conocer lo que son municipios, el conocer otras culturas, se puede decir así, de cada municipio, todos tienen diferentes culturas, ha sido una bonita experiencia, con todos mis compañeros también, que prácticamente uno se relaciona más aquí en lo que es la oficina que casi en la casa. Yo tengo cuatro años aquí en Lamón y me siento bien, me siento tranquila, me han expresado armonía y confianza y se lo agradezco a todos por el apoyo que me han brindado acá. Uno de los empleados más antiguos es el auditor interno Germán Alvarenga, quien tiene 17 años de laborar en Amón. Alvarenga se ha encargado de velar por la transparencia en el manejo de fondos en la institución. Y pues nos sentimos satisfechos de haber servido a la institución, a la gente, más que todo alcaldes y gente que requiere información de la asociación. No, pues aquí los fondos se manejan transparentemente, porque aquí hay un... todos los fondos pasan a través de filtros, pues, de auditoría, contabilidad, pues, y entonces desde ese punto de vista nosotros hacemos lo que nos corresponde para que todo salga de acuerdo a los reglamentos que la institución tiene aprobados. Todos conformamos la gran familia Amón. Uno de los factores importantes en la institución es brindarle una atención de calidad a sus agremiados, los 298 alcaldes y alcaldesas del país, quienes se sienten respaldados por la asociación y sus autoridades. Bueno, de hecho, el Amón es el gremio. Y como tal, como un gremio, nosotros somos beneficiados por él, porque es la que nos representa en los momentos más difíciles o complicados que tenemos las alcaldías, porque, a decir verdad, muchas veces los gobiernos, cualquier gobierno que sea, a veces tiende a abusar con algunas alcaldías, con algunos municipios, pero si tenemos el Amón ahí a nuestra mano como vínculo especial y perfecto, sabemos que tenemos quien nos defienda y no somos subestimados o tratados mal por parte de cualquier gobierno del país. Es por esta y otras razones que Amón es una institución líder, beligerante y de incidencia política en el país, la cual ha generado un clima de confianza para que la cooperación internacional destine fondos para inversión en proyectos de los gobiernos locales. Nosotros estamos trabajando con Amón en muchos ámbitos diferentes. Cada uno de los campos donde trabajamos existe esta dimensión de descentralización y de participación de los municipios, porque es el eje que asegura que, a través de las inversiones que hacemos con nuestra cooperación internacional, efectivamente llegamos a apoyar a los ciudadanos y las ciudadanas. Honduras es el segundo país en América Latina que recibe más fondos bilaterales de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tenemos todavía retos muy significativos en términos de reducción de la pobreza y la desigualdad, pero también porque tenemos contrapartes con quienes podemos trabajar muy bien, incluyendo en el mismo gobierno organizaciones como Amón, municipios, sociedad civil y otros actores más. Nosotros percibimos la importancia de Amón que está jugando, sobre todo en temas de convocatoria de los municipios, alcaldes, en términos de incidencia política, en temas de desarrollo local, fortalecimiento local. Así que siempre estamos trabajando coordinadamente con Amón y ya tengo bastante conocido personal técnico de Amón, así que tengo buena confianza, credibilidad con Amón, así que siempre estamos cerca de Amón. Y si hablamos de logros, uno de los principales que se realizó en el 2014 en la administración del presidente, doctor Nery Serrato, fue el Pacto Municipal por una Vida Mejor, el que se firmó el pasado 9 de septiembre del 2014 entre la presidencia de la República y Amón. El Pacto Municipal para una Vida Mejor establece que el 70% de todos los recursos que recibamos de transferencia o de los contribuyentes en los ingresos propios sean para inversiones en programas, programa Vida Mejor, programa Todo por la Paz y programa Pro Honduras. Este es el eje del desarrollo de los municipios en el 2015. Pero la institución también tiene retos por cumplir. Estamos impulsando la cooperación internacional hacia el municipalismo, hacia los municipios, impulsando el proceso de articulación de la cooperación internacional hacia los municipios y fortaleciendo las unidades técnicas intermunicipales. Nuestras autoridades también motivan a cada uno de los alcaldes y alcaldesas del país para que contribuyan a elevar la imagen de Amón a través del manejo transparente de sus gobiernos locales. Que este 2015 nos llene de todos los propósitos que hemos estado asegurando a través del Pacto Municipal por una Vida Mejor, que sepamos articular los procesos con la cooperación internacional, que tengamos esta escuela democrática fortalecida, que la establecemos en los municipios y que seamos transparentes, que elevemos la imagen institucional del municipalismo hondureño a través de la Amón y a través de la buena gestión local, gobiernos locales transparentes, que rindan cuentas, que administren de manera correcta y eficienta los recursos que le confía el pueblo y que le confía el pueblo hondureño a través de sus contribuciones y también la cooperación internacional a través de esas fuentes financieras externas. Así es la Asociación de Municipios de Honduras, Amón. Una institución con un alto nivel de desarrollo, transparente y con un alto grado de credibilidad a nivel nacional e internacional. Por la solidaridad y la transparencia, Amón. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Para este año 2015, deseamos que nuestro creador nos bendiga, ¿verdad? Con salud, con muchas bendiciones, con trabajo y que todos nos esforcemos para que con la ayuda de él podamos salir adelante. Muchas bendiciones y que este año sea de mucha prosperidad. En nuestro último programa del 2014 de Municipio Bellos de Honduras decidimos visitar el Sur Encantado y desde este puente ubicado en la Sultana del Sur, como se le conoce a Choluteca, les presento nuestra sección Noticias Amón. Noticias Amón presenta La Navidad Catracha llegó a Santa Ana de Yuzguare, en Choluteca, donde los sureños festejaron con diferentes presentaciones artísticas esta tradicional celebración de fin de año. Para nosotros, el tiempo de Navidad es un tiempo tan importante de poder compartir un poco de lo que Dios nos da. Yo creo que todos podemos dar algo. Nosotros, como Corporación Municipal, miembros de la Alcaldía, también compañeros empleados y también hemos querido hoy, junto con las iglesias que nos están respaldando, tenerles este momento ameno, donde lo más importante es que podamos alimentarnos espiritualmente. A la celebración para el pueblo también se unieron la Iglesia Católica y Evangélica. Que reconozcamos que somos hondureños, que somos hermanos, que no importa su religión, pero necesitamos paz, necesitamos vivir, volver a aquellos tiempos donde no se miraba tanta maldad. Hoy hemos perdido esa hermandad, ese compañerismo. Los pobladores de Santa Ana de Yuzguare asistieron animados para compartir en familia este momento de esparcimiento. Adultos mayores, jóvenes y hasta los más pequeños se unieron a la fiesta. Muy bonito un gesto que hacen año con año para compartir con todas las familias de escasos recursos. Me alegro de cómo estamos revirtiéndolo en el año nuevo. ¿Qué fue lo que más le gustó? Pues todo, la palabra de Dios, el mensaje. Lo que más me gusta es ver todo el pueblo juntos, todos unánimos, en una sola celebración. Bien contenta estoy, porque vi de este y nunca lo había visto. ¿Qué? ¿Particularmente qué le gustó? Todo, todo, el culto en especial. ¿Por qué vino acompañada hoy? No, solo con la niña. Antes de concluir la actividad, los pobladores disfrutaron de ricos tamales acompañados con café, arroz con pollo y las tradicionales torrejas. Las autoridades edilicias también obsequiaron prendas de vestir a los presentes. Y al finalizar el evento, Santa Claus y el Año Viejo regalaron dulces a los niños, mientras que los adultos aprovecharon a tomarse fotos con el dinámico par de personajes, quienes despidieron a los visitantes. En honor a la Virgen de los Dolores, se celebró el 17 al 21 de diciembre la feria en Lejamanico, Mayagua. Una de las actividades que sobresalieron en la programación fue el guancasco entre La Paz y Lejamaní, que se realizó en el sector de La Guarita. Hay una tradición, que viene un santo de la cuesta de Tegucigalpa, igual va otro santo, la Virgen de acá de Lejamaní, el cual hacen una... ellos pues en el encuentro hacen un baile que le decimos el baile del guancasco, que es un baile pues de acá de Lejamaní, un baile antiguo, está el tradicional un baile de gigantes, que ese baile se los lleva acá en Lejamaní, es un baile pues cuando el rey David, con Goliath, creo que era, donde ellos hacen el rey David, pues se hace aquí las réplicas, como fue derribado por un niño, igual forma de esos estates del baile gigante aquí en Lejamaní. Señor alcalde, don Francisco Méndez, se ha pulido en esto de la Feria Pantanal, si usted mira aquí el parque de las luces, es como que anda en otras partes de Estados Unidos, y quiero felicitar a don Francisco Méndez, el alcalde de Unipal, que ha visto por este parque, usted mira este parque como está lucido, pues mira las bancas pintadas, mira todo el parque, las luces, pues y afiliamos al alcalde de Unipal, que es el primer año que está trabajando él y ha hecho muchas cosas, y espero que el próximo año haga cosas más, más trabajo y más para las personas. Los pobladores disfrutaron de los juegos mecánicos, actividades religiosas y venta de comidas y bebidas típicas. ¿Cuánto tiempo tiene usted de venir a esta zona a vender? Como 10 años. ¿Y qué tal han sido las ventas? No, pues regular. ¿Qué le parece a usted la gente de esta zona? ¿Por qué ha decidido venir aquí tantos años? Porque uno anda vendiendo y el trabajo de uno y la gente es bien tranquila. Algunos comerciantes salvadoreños aprovecharon visitar Lejamaní en esta temporada para vender sus productos. ¿Y qué tal la aceptación del pueblo? Para nosotros lo vemos bien, nunca hemos tenido problemas, lo han atendido bien. ¿Y qué le parece el pueblo? Está bonito. Pero usted no solamente puede visitarle Jamaní, en la celebración de su feria, también lo puede hacer en cualquier época del año, puesto que este bello municipio de Honduras es muy seguro. Bienvenido sea a nuestro pueblo. Yo sé que hay seguridad, es una gente honesta. Aquí no hay daño todavía a los pueblos personales. Estamos un pueblo tranquilo, humilde, pero tranquilo. Este es un pueblo tranquilo, donde tenemos mucha gente que nos va a visitar, tanto dentro del país, del departamento y fuera del país. Muchos paisanos nuestros vienen del extranjero solo para esta fecha, para poder estar en familia y poder generar un poco de turismo e ingresos al municipio. ¿Qué dijiste? Hoy sí, hoy sí. Espéreme, ya, y esta hora es el primero. Con 12 campanadas recibirán el 2015 los habitantes de Comayagua y de otras partes del país, así como extranjeros que visiten la excapital de Honduras este 31 de diciembre. Estamos preparándonos de manera muy cuidadosa y con mucha anticipación para poder hacer de esta celebración del 31 de diciembre una de las mejores celebraciones que tenga Comayagua y en donde queremos lograr que nos lleguen visitantes de todos los sectores del país y también algunos extranjeros para que podamos juntos despedir y recibir el nuevo año. ¿Qué tienen programado desde ya? Es un evento cultural que empieza desde las 4 de la tarde y termina a las 3 de la mañana. Ahí hay eventos artísticos, hay música, hay baile, hay alegría y todo aquello que es entretenimiento sano. Los habitantes de Comayagua hacen la cordial invitación al pueblo hondureño para que vayan a pasar en familia esta importante celebración mundial del fin de año. Bueno, aquí Comayagua es una zona bien colonial, es distinto a los demás lugares turísticos que tienen dure y que es muy bonito y los invitamos a que vengan a participar de las actividades que hay aquí en nuestro pueblo. Que vengan a conocer las diferentes actividades que van a hacer y que vengan a conocer Comayagua, que es hermoso. ¿Estás esperando el evento de las 12 campanadas? Sí, más o menos. Las 12 campanadas que es una cosa a nivel mundial que Comayagua surge y se va a conocer mundialmente por el reloj y por su catedral. Las autoridades de edilicia reiteran la invitación a toda Honduras ya que aseguran que Comayagua recibirá a sus visitantes con los brazos abiertos. Invitar a toda la ciudadanía de Honduras, decirles que en Comayagua está el reloj más antiguo de América, que está funcionando a la perfección y que estamos preparándonos para recibirles a todos aquellos visitantes que nos lleguen esa fecha a compartir la alegría de recibir un nuevo año que esperamos que sea un mejor año que este que va a terminar. Y de paso también decirles que habrán entretenimiento para todos los gustos y de todos los gustos. Por lo tanto, les esperamos en Comayagua, ciudad antigua, ciudad histórica que fue capital de Honduras hasta el año de 1880 que tiene mucha riqueza, tiene mucha cultura y tiene muchas, pero muchas tradiciones. La 12 acampanadas es una celebración que surge de un decreto legislativo que establece que se realice frente a una de las catedrales más antiguas de Honduras, ubicada en Comayagua, templo en el cual existe el reloj más antiguo de América, puesto que tiene más de 900 años de dar la hora exacta. En el marco del proceso sobre el fortalecimiento a las municipalidades, la Asociación de Municipios de Honduras, Samón, realizó conversatorio en asambleas departamentales con alcaldes y alcaldesas para socializar los alcances del pacto municipal e informar sobre los avances en el tema de las transferencias del gobierno central sobre el cual se busca asegurar el pago de forma completa y oportuna. La socialización contempló una serie de conversatorios por regiones que se realizaron en Choluteca, La Ceiba, San Pedro Sula, Comayagua, Juticalpa en Olancho, Tegucigalpa y Santa Rosa de Copán. Correcto, estamos bien agradecidos por la información que nos dio el doctor Nery Serrato, presidente de la AMON, y también el abogado Guadalupe que nos han dejado totalmente claro en el informe. Sí, realmente se logró, la expectativa se logró y definitivamente yo creo que esa es una buena línea. Reaudicamos también con eso porque nosotros hacemos mucha inversión social y lo que nuestro señor presidente quiere es que y nosotros también lo compartimos es que podamos ver todo lo que es la parte social todo lo que es la parte social y claudicamos con ese proyecto y nos parece bien. En la jornada donde participaron los alcaldes se contó con la exposición del presidente de AMON, doctor Nery Serrato, quien amplió detalles sobre el pago de las transferencias del gobierno central y el seguimiento que se lleva en coordinación con la Secretaría de Finanzas y de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. El pacto municipal por una vida mejor ya es una realidad que lo implementemos, que trabajemos, que tengamos la confianza en el gobierno central que este proceso va encaminado a fortalecer las finanzas municipales, a fortalecer la administración municipal y a elevar la imagen a lo más alto de los gobiernos municipales que somos los gobiernos de la cercanía más eficientes y más eficaces, con menos recursos hacemos más y lo hacemos porque estamos ahí junto al pueblo, junto a las comunidades, a las familias. Con relación al pacto municipal por una vida mejor firmado entre Amón y el presidente de la República, el abogado Guadalupe López, director ejecutivo, amplió los alcances del programa y su vinculación con las acciones y proyectos que realizan cada una de las municipalidades. Sí, el pacto municipal por una vida mejor también ya se socializó, se les estableció los alcances, cuáles eran lo importante del pacto, el porqué, la importancia, de dónde partimos, para qué firmamos un pacto y de esa manera ellos se fueron satisfechos de que se les diera a conocer de esa manera el pacto para un mejor entendimiento de que es una estrategia institucional en la cual hay un acuerdo político entre el gobierno de la República a través del presidente Juan Orlando Hernández y el presidente de Amón unidos en un solo propósito que es articular en los territorios y que es ser complementarios en las acciones. ¿No hay que verlo político para que lo vean así? No hay ningún acesco político, el interés es simplemente de que haya la oportunidad de una apuesta en común sobre temas muy importantes que tienen que ver con la vida mejor de los ciudadanos en Honduras. Bueno, excelente, yo creo que nos ha servido para despejar muchas de las dudas que algunos alcaldes teníamos y en el caso particularmente mío, yo estaba pues pensando en eso, ¿verdad? estaba como confundido, sin embargo, con la aclaración que hoy se ha dado en cuanto al pacto municipal estamos claros hoy cómo es que se van a manejar los planes de inversión y todos esos planes de inversión que la municipalidad tiene, esos programas a donde se tienen que ir agrupando de acuerdo a lo que hoy hemos despejado todas esas dudas. Excelente, hemos tenido una muy buena concurrencia, una muy buena asistencia de parte del alcalde y eso dice mucho de la importancia que le ponen a las actividades que AMON propone. A los alcaldes decirles y pedirles que siempre hagan sus liquidaciones a tiempo para que de esta manera las transferencias lleguen en su respectivo momento y a debido tiempo. Al final, cada conversatorio dejó una serie de acuerdos y resoluciones que sirven de base para la ejecución de los proyectos contemplados en los planes operativos y de inversión que tienen las municipalidades al tiempo que los ediles agradecieron el acompañamiento de la AMON en sus ejecutorias. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerles a nuestros representantes, a nuestros directivos de la AMON que han estado día a día defendiendo el municipalismo, defendiendo, apoyándonos en todo momento a todas aquellas alcaldías independientemente de colores políticos, independientemente si es una alcaldía de categoría A, B, C, D, independientemente de eso, nos han apoyado fuertemente, muy agradecido en mi caso. Hola, mi nombre es Carlos Cano, soy alcalde del municipio de Campamento, aprovecho esta oportunidad para desearle a mi querido pueblo, una feliz navidad y un venturoso año nuevo, 2015, también a todos los ciudadanos de nuestro querido país, a nombre también de la Junta Directiva, de la Asociación de Municipios de Honduras, quiero enviarles un cordial saludo a todo el país, a todas las 298 municipalidades y desearles lo mejor para el año venidero. Feliz Navidad. me encuentro en Campamento Lancho y en compañía de estos jóvenes de la Red de Comunicadores Infantiles, jóvenes marcando la diferencia, les presento nuestra sección Red de Comunicadores Municipales. Con un diplomado de gestión de desarrollo local finalizó con la graduación de 61 técnicos de los municipios del departamento de Intibucá, gracias a la capacitación del Centro Nacional de Educación para el Trabajo CENET y bajo el financiamiento de la Cooperación Andaluz. Sí, este es un momento muy importante en la vida de los municipios cuando este día se gradúan 61 técnicos de las diferentes municipalidades en un diplomado en gestión de desarrollo local y desde luego este es un trabajo que se viene haciendo a través del Centro Nacional de Educación para el Trabajo CENET con apoyo de la Agencia de Andalucía de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Andalucía y que apoya precisamente este diplomado en gestión del desarrollo local. Este diplomado viene a dar mayor capacidad de gestión en sus municipalidades gracias al apoyo de la Cooperación Andaluza que proporcionan los fondos de estos proyectos de capacitaciones. Bueno, decir esencialmente que la entidad con la que nosotros colaboramos y la que gestiona este proyecto es el CENET el Centro Nacional de Educación para el Trabajo es nuestro socio nuestro colaborador en este proyecto. La MONT también participa a título como coordinación entre todas las municipalidades pero nuestro proyecto nuestro socio en este campo es el CENET y que es esta institución cuya especialidad es el ámbito educativo y formativo y a través de las formaciones como está consiguiendo el desarrollo de estas agendas de desarrollo local de este fortalecimiento de los técnicos municipales en el que se basa este proyecto. Desde la Esperanza Intibucá para municipios Bellos de Honduras Sebastián Hernández ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Soy José Presentación Barahona Alcalde de Morolica Estamos haciendo un saludo muy cordial con mi esposa Sonia Elmira Sánchez quienes les desea una feliz Pascua un próspero año nuevo en nombre también de 298 alcaldes de todo el país les deseamos una feliz Pascua un próspero año nuevo y que el año venidero sea para bien de nuestro país y de toda la nación Y con esta espectacular panorámica de las Cascadas La Joya en la Comunidad de Los Naranjos en Corquín Copán les presento nuestra sección Postales de Mi País Bienvenidos a Postales de Mi País y de la Comunidad ¡Gracias! 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 Mi nombre es Víctor Manuel Flores Montalbán, alcalde de Nacaomé en el departamento de Valle. En esta fiesta de Navidad y Año Nuevo, quisiéramos decirles a todos que desde nuestro municipio les deseamos una feliz Navidad, llena de paz, de prosperidad y bienestar general para toda la familia de Honduras. Mi nombre es Alberto Cruz, soy alcalde del bello municipio de Amapala, en el sur de Honduras. Quiero aprovechar para saludar a todos los alcaldes de Honduras, desearles a todos que Dios nos dé la oportunidad de tener un venturoso Año Nuevo, un año lleno de oportunidades y que las cosas cambien para el bienestar de Honduras. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les desea la Asociación de Municipios de Honduras AMON! Me encuentro en la Catedral del Parque Central de Tegucigalpa en nuestro último programa del 2014, deseando que el 2015 sea de mucha paz, salud y amor. ¡Feliz año les desea nuestra Asociación de Municipios de Honduras AMON! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Soy Nery Serrato, alcalde de Teufacenti, el paraíso, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras AMON. Queridos alcaldes y alcaldesas, corporaciones municipales, pueblo hondureño, en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, extiendo mi saludo fraterno. A todos los gobiernos locales, a trabajar intensamente para que en el 2015 tengamos una vida mejor para los hondureños y hondureñas. Con solidaridad, con inclusión social. ¡Feliz Navidad y próspero Año 2015! ¡Feliz Navidad! Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Ay, 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 como vaso, anda Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, me dejó, me dejó más Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Gracias por acompañarnos. Le esperamos el próximo programa.